Necesitas que alguien te ayude. Soledad no piensa en ti. Es un egoísta sin corazón. Es con ella con quien tendrías que molestarte, no conmigo. Tú fuiste quien compró la empresa donde ella había trabajado antes. Tú la lanzaste de nuevo a los brazos de Miguel Ángel Olivares. No, 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 no es verdad. Yo no sabía que ese hombre había tenido algo en ella. Tenías que saberlo. La dueña era su esposa. Nunca debiste comprar esa empresa, nunca. Ah, Gonzalo, tú sabías que Soledad había trabajado allí. Yo te lo dije. Estuviste de acuerdo en cerrar el negocio. ¿Te pareció un bonito gesto hacerla dueña de un lugar donde empezó como empleada? Claro, pensaste que te lo iba a agradecer. Yo no, yo no tenía ni idea que Miguel Ángel Olivares era el hombre del cual ella estuvo enamorada. Yo tampoco lo sabía. Mentira, mentira. Tú estabas enterada. Nadie me lo dijo. Y si lo contraté, fue porque tu propia hija me lo pidió. Si hubiese sabido la relación que tuvo tu esposa con él, jamás lo hubiera dejado entrar a la corporación. Quisiera creerte, pero no, no puedo. Es la verdad, te lo juro. No, Gonzalo, no me hagas pagar a mí por lo que te ha hecho Soledad. Ella aceptó ser tu esposa para heredarte, porque pensó que te ibas a morir. Y después siguió contigo para exprimirte, para aprovecharse de tu generosidad. Te manipuló. Se valió de tus sentimientos para escalar posiciones, para salir de la miseria y convertirse en toda una señora. Y ahora que lo logró, se da el lujo de abandonarte. ¡Cállate! Pero Gonzalo, te lo dije. Te dije que esa mujer no era la muchacha buena y honesta que tú pensabas. Te dije que era una intrusa. Y ya ves que al final tienes que darme la razón. Ella no merece tu amor, sino tu odio y tu desprecio. Soledad no ha dejado de engañarte nunca.